Todo el ingenio fue mostrado. Estudiantes del Colegio Científico de Pérez se le don dieron a conocer los proyectos en la feria robótica que llevaron a cabo en el gimnasio de la Universidad Nacional. En total fueron nueve iniciativas que concretaron por medio del curso de Megatrónica. Vamos a exponer nueve proyectos, cinco del nivel de un décimo, cuatro de un décimo. La feria nació con la ilusión de que los estudiantes puedan mostrarle a sus personas allegadas y a la comunidad educativa un poco de lo que ellos han aprendido durante estas lecciones. Todos los proyectos han sido elaborados con total ingenio y total esfuerzo de los estudiantes. Y creímos que una forma de mostrarle la gratitud que sentimos por el esfuerzo que han hecho es hacer esta feria para que ellos tengan la oportunidad de exponerle a personas allegadas y externas a la institución lo que ellos se han realizado hasta el año. Estamos en la feria de robótica del Colegio Científico de Pérez se le don. Muy contentos por la cantidad de participantes. Tenemos estudiantes de décimo y un décimo año que están exponiendo alrededor de nueve proyectos que son de su invención gracias a los aprendizajes recibidos en el curso de Megatrónica del Centro Educativo. Espero que les guste y también esperamos que en los próximos años esta feria sea una oportunidad para que chicos de primaria, de colegio y padres de familias y gente de la comunidad se acerquen a apoyar a nuestros estudiantes. Estas son algunas de esas iniciativas mostradas. En el día de hoy les voy a hablar acerca de nuestro robot cuyo nombre es Pixel y está basado en un perro. Primero que todos los integrantes, este equipo fue integrado por Sebastián Jiménez, Isaac Arias, Ariel Madrigal, Emily Chinchilla, Isaac Altamirano, Alesia Montserrat, Vadilla y Sofía Zúñiga, que es una compañera que no quiere salir, no está aquí. ¿Qué es lo que hace el robot Pixel? Pixel se conecta vía Bluetooth al módulo principal, Pixel realiza acciones de sentarse, también se mueve y realiza una simulación como si fuera un perro dibujando. Bueno, vamos a ver el robot entonces funcionando. Vamos a ver el robot. Y nosotros vamos a presentar sobre el Sigma 4 El nombre, bueno con todos los compañeros que en este momento no están Pero el nombre tiene un significado que en un momento vamos a explicar Ok, primero, como en el proceso de armado y ensamblado del robot Primero fue necesario realizar varios prototipos Para que el robot saliera al final de la mejor manera El nombre se llama Sigma 4 Porque en total fueron 4 prototipos los que armamos para poder llegar al principio final Los prototipos se hicieron tanto con las piezas de Lego Como en un programa que se llama Brickwing Studio Donde se diseñaron Entonces es una foto de un pedacito de uno de los prototipos en el programa El programa es muy intuitivo Realmente es como armar un robot Pero en un entorno virtual Entonces usted tiene igual todas las piezas de los sets Y puede armarlo dentro del programa ¿Qué aprendieron ustedes en el proceso? Bueno, mientras hacíamos el robot Tuvo que tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque el hecho de estar programando, armando Inclusive los cuatro rediseños no fueron como nada más Ok, cambiamos una piecita Fue rediseñar una garra Fue rediseñar el tren como se movía Entonces todo ese tipo de cambios tuve que hacerle Y aprendimos a ser muy pacientes, ¿verdad? Y también hay que... De cierta manera la robótica no es sencilla, ¿verdad? Tiene sus costos, ¿verdad? Con mi persona José Mario Mora Gamboa Paula Villegas Sánchez Luyan Garita Camila Vargas Mariana del Rojo En nuestro robotcito se llama Bertilia Y realizan diversas funciones Como moverse de atrás hacia adelante En línea recta Hacer giros Y reconectar Y levantar Y bajar una pinza Con la que tenemos una cajita Y se puede entregar esa misma cara En este proyectito Aprendimos varias cositas Como destrezas Tecnológicas Y resolver dificultades Y ya de nuevo Vamos a ver En el Centro Educativo Esperan cada año organizar Este tipo de ferias ¿Verdad? 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 ¿Verdad?